apreciados compañeros del curso de estadística descriptiva reciban una cordial bienvenida soy Jorge Zuleta el docente que está asignado pues por la universidad para desarrollar con ustedes el curso de estadística durante estas escasas cinco o seis semanas de clase el objetivo pues básicamente este primer encuentro era pues darles una bienvenida que nos conociéramos un poco y obviamente como hacer unas claridades frente a lo que va a ser precisamente el desarrollo de nuestro curso a través de la perdón de la plataforma Moodle es decir el aula virtual voy a disponerme entonces en este momento a compartirles la pantalla de tal forma que podamos visualizar nuestra aula virtual como les decía en el vídeo de bienvenida nuestra aula virtual está distribuida en pestañas cierto y está organizada sistemáticamente de tal forma que el proceso puede se pueda adelantar de una manera secuencial y lógica en la pestaña de presentación es muy importante que ustedes visualicen el vídeo de presentación el análisis de datos y visualicen nuevamente no sé si ya lo habrán hecho yo se los envié a sus correos electrónicos el vídeo de introducción realizado pues por el docente que va a estar a cargo en este caso que soy yo hay una actividad fundamental que deben realizar antes de iniciar el desarrollo del curso en la primera unidad es un requisito si no realizan esta actividad no les va a permitir iniciar con las actividades de la unidad número 1 y en este caso es el foro digamos de presentación o foro de introducción el café virtual en este caso el foro de presentación es una actividad que consiste en que ustedes visualicen un vídeo aquí está junto la importancia de la estadística en un país con base en ese vídeo es decir después de visualizar el vídeo cada uno de ustedes pues debe elaborar o construir una presentación una presentación obviamente con powerpoint o incluso si ustedes tienen otra herramienta sería interesante conocer algunas herramientas para elaborar presentaciones incluso hay unas muy bonitas unas herramientas muy bonitas como es leaders.it o emails también es una buena herramienta para que ustedes aprendan a manejar y hacer digamos diapositivas y presentaciones en herramientas diferentes a powerpoint pero bueno si quieren hacerla en powerpoint no hay ningún problema en esa presentación digamos van a mostrar los elementos destacables de ese vídeo que ustedes visualizaron aquí arriba donde está el mouse en este momento la importancia de una de la estadística en un país y deben de dejar muy claro por qué digamos la estadística pues es importante para 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 una nación o para un país o para una economía o para una organización o incluso para a nivel personal también pudiéramos decir que la estadística reviste gran importancia luego de que usted termine pues la presentación debes publicarla en el foro en este foro haciendo clic aquí con la manito hacemos clic vamos al foro y cada uno de ustedes añade un nuevo tema de discusión aquí ya vemos que hay dos presentaciones ya dos estudiantes que montaron su presentación y obviamente entonces ellas ya podrán iniciar con la actividad correspondiente a la unidad 1 luego de hacer esa participación o de agregar ese tema de discusión entonces ustedes deben por supuesto replicar a dos de sus compañeros las que ustedes o el que ustedes elijan después de visualizar la presentación que hayan elaborado de tal forma que se genere pues como un debate y una y un espacio en el que todos vamos a interactuar con esta actividad inicial muy bien es muy importante como les digo siempre que visualicen la agenda de avance ahora pues vamos a mirar esa agenda de avance y el acuerdo pedagógico el acuerdo pedagógico requiere que es una actividad obligatoria ustedes deben descargar el acuerdo pedagógico y responder a la encuesta que está allí planteada en términos de si lo aceptan o no lo aceptan para que puedan digamos establecer entonces una estrategia de evaluación diferente dado que digamos tienen alguna diferencia frente a la propuesta que se les plantea y esta es la agenda de avance la agenda de avance pues está completa para las cuatro unidades en las que está distribuida el curso la primera unidad como les digo yo es una unidad correspondiente a distribución de frecuencias y métodos gráficos la primera actividad evaluativa siempre digamos que las unidades como les decía en el vídeo introductorio están estructuradas con dos grupos de actividades diferentes la primera el primer grupo de actividad se denomina actividades de aprendizaje las cuales por lo general no tienen valoración porque corresponden a lecturas visualizaciones de vídeos ejemplos ejercicios de práctica para que ustedes adquieran pues como las habilidades y las competencias y un segundo bloque que se denomina perdón actividades de evaluación obviamente las actividades de evaluación si tienen una valoración o una calificación en el acumulado general de la materia en este caso particular de la unidad 1 visualizamos cómo hay un cuestionario diagnóstico que se denomina la estadística en nuestras vidas este cuestionario diagnóstico pues la idea es que cada uno de ustedes pueda acceder a él y trate de resolverlo incluso sin tener alguna acción todavía a bibliografía o a digamos a libros y textos que puedan ustedes entonces consultar esa es una actividad de diagnóstico pero tiene una valoración del 4 por ciento a partir de ahí si tienen lecturas visualización de conceptos básicos y en ese sentido entonces no generan nota estas actividades y las luego ya están las actividades de evaluación están las fechas en las que esas actividades se cierran es decir todas las actividades de evaluación de la primera unidad se cierran en 4 de noviembre listo todas las actividades de evaluación de la primera unidad se cierran el 4 de noviembre igualmente pueden visualizar entonces la unidad 2 en la que se van a trabajar las medidas de tendencia central básicamente vamos a ver qué son las medidas de tendencia central cuáles son las principales medidas de tendencia central y algunas ejercicios propuestos a través de o el procesador el digamos este paquete como una herramienta fundamental que nos va a permitir obviamente tener y explorar y realizar y desarrollar estas medidas de tendencia central luego vienen en la segunda unidad únicamente con dos actividades básicamente son dos evaluaciones la primera evaluación es de conceptos y se cierra el 16 de noviembre y la segunda evaluación es digamos ejercicios también se cierra el 16 de noviembre listo muy bien en ese orden de ideas ya ustedes mirarán digamos las otras unidades la unidad 3 y la 4 la misma dinámica la idea es por favor ustedes digamos no dejen la realización de las actividades para el último momento pues esto generaría un riesgo de alto en términos precisamente que ustedes tengan alguna contingencia que les impida cumplir con esa actividad y ustedes saben que digamos en la medida que con alguna actividad la plataforma procede a asignarles una valoración de esta muy bien vamos a devolvernos entonces aquí y vamos a visualizar al menos la primera unidad la primera unidad está hablando precisamente tiene que ver con tabla de distribución de frecuencias en los gráficos aquí ya número uno reducción de frecuencias en los gráficos muy bien entonces aquí como siempre les comento yo tenemos un video de presentación siempre van a encontrar unos audios que pues es interesante escucharlos de tal forma que puedan aterrizar y aclarar un poquito el concepto que se va a desarrollar en cada una de las unidades entonces de aquí incluso podemos aumentar el volumen si consideramos que está muy bajito donde está el mouse observen y vamos a darle entonces la estadística resulta una que permite conocer el tratamiento y el evento la estadística ha ido adquiriendo un papel en diferentes áreas y particularmente en la investigación se usa como un valioso para que a través del estudio de datos y el análisis de las diferentes campos del proyecto pueda comunicar formación en datos cuantitados muy bien ustedes ya terminarán de escuchar el audio y visualizar los presentaciones que hay al interior de las unidades me interesa sobremanera entonces hablarles sobre el contenido del desarrollo de la unidad número 1 en este caso observen que aquí hay un cuestionario este cuestionario diagnóstico como les digo aunque está dentro del grupo de las unidades de aprendizaje si tiene una valoración que corresponde al 4% al 25% de la materia que es como el primer parque pero existe un requisito para que ustedes puedan ingresar a este cuestionario de la unidad el requisito es que ustedes hayan participado en el foro de presentación virtual adjuntando la presentación en powerpoint donde establecen pues como la importancia real de la estabilidad a nivel país estado como a nivel organizacional o a nivel personal y personal y luego vienen nuevas lecturas todos estos cuadritos son lecturas son conceptos hay algunas actividades aquí van a encontrar un huequito del ahorcado esta actividad no genera calificación tipos de variable ejercicios por tipos de variable tampoco genera calificación simplemente es una visualización vamos a hablar de las distribuciones de frecuencias de frecuencias que es básicamente lo grosso de esta unidad las tablas de distribución de frecuencias tanto para datos no agrupados como para datos agrupados por último pues algunos métodos gráficos que vamos a visualizar que es el diagramo de barras el de sectores el pay o pastel pues que llamamos el histograma o el polígono de frecuencias estas son las temáticas que se van a desarrollar durante la primera unidad y las actividades evaluativas pues en este caso son cinco actividades evaluativas la primera es una actividad de aprendizaje sobre las tablas de frecuencia y métodos gráficos cuestionario de tablas de frecuencias cuestionario de auto evaluación 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 segunda parte y evaluación segunda parte repito todas estas actividades que están habilitadas hasta el 4 de noviembre no implica que ustedes tengan que dejarlo para realizar esas actividades hasta esa fecha hoy es 23 el 4 de noviembre quiere decir de este domingo que viene en 9 días es decir vamos tenemos casi 15 días para resolver estas actividades sin embargo pues ahora incluso les voy a hacer una propuesta para que tengamos un encuentro no sincrónico virtual pero si presenta antes de estas actividades listo muy bien vamos entonces ahora para la segunda unidad igual no voy a entrar en detalles que es una segunda unidad porque pues todas se comportan de forma similar siempre encontramos entonces un vídeo de presentación encontramos un audio como siempre el audio hacemos aquí en play y aumentamos el volumen hasta que nos dé pues una intensidad de volumen apropiada escuchamos el audio visualizamos el vídeo aquí vienen las actividades de aprendizaje por ejemplo en esta segunda unidad cuando hablamos de medidas de tendencia central que básicamente las temáticas son media mediana y moda entonces no hay actividades valorativas miren tres páginas son de lectura son de ejercicio ejemplos pero no hay actividades evaluativas la segunda unidad tiene dos actividades evaluativas un parcial digamos dividido en dos partes es un cuestionario de conceptos y un cuestionario de ejercicios importante que visualicemos en la pestaña de videoconferencia lo que hoy lamentablemente no hubo mucha audiencia público no sé qué pudo haber pasado siempre que no todavía no tienen el aula habilitada pero veo solamente por ahí a karen no sé si karen me puede escuchar cómo estás karen hola cómo te ha ido bueno karen qué bueno que estés por aquí de todas maneras pues vamos a ahorita voy a descargar la presentación perdón la presentación no el vídeo de la videoconferencia y tú entonces de pronto te encargas de hacerme dos favores gigantes karen el primero es que pues yo no sé si ustedes están en un grupo diferente yo yo tengo unos estudiantes ahorita del segundo semestre de gestión ambiental en una asignatura que es economía ambiental entonces no sé si sean los mismos estudiantes si sean otros para que me agreguen pues primero que todo algo ha salgado que es una herramienta fundamental de comunicación y la segunda es que les cuentes a los compañeros pues que ya el vídeo hoy mismo antes de las 10 de la noche se encuentra colgado en esta pestaña de videoconferencia aquí estará colgado el vídeo de esta presentación de este encuentro en el que lamentablemente estuvimos tú y yo cari pero bueno yo creo que es por digamos las primeras videoconferencias siempre son un poco complicadas en el orden de que están por ahí algunos terminando incluso un vídeo de para entregar al curso de la línea ambiental y bueno están un poquito pero esta materia karen y compañero es una materia que digámoslo así no me parece desde el punto de vista personal la materia que realiza mayor dificultad no materia incluso antes sencilla porque la afortunadamente la estadística destructiva pues lo que abarca digamos la estadística destructiva es digamos las medidas de tendencia central medidas de dispersión y obviamente las tablas de distribución de frecuencia aquí hay una cuarta unidad donde le hacen introducción pequeña que es la teoría de probabilidades pues también es importante para ustedes pero realmente este curso es muy sencillo sin embargo si es de mucho cuidado es decir que ustedes realizan las lecturas hagan los ejemplos los ejemplos visualizan los vídeos y estén muy al pendiente porque si no pues simplemente va a generar un poco de dificultad saben en qué términos cari mis compañeros cuando vean el vídeo la estadística hagan de cuenta que no es matemática porque tenemos que sacarnos de la cabeza eso es una parte de la matemática no la estadística una ciencia independiente que hace uso de la matemática que eso es diferente sin embargo tiene una similitud con la matemática y que sus contenidos van desarrollados de forma secuencial es decir para pasar el segundo contenido yo tengo que tener muy claro el primero si yo no tengo claro si yo no tengo claro la distribución de frecuencia por ejemplo me va a quedar muy difícil entender la segunda unidad que habla de medidas de tendencia central y si yo no entiendo las medidas de tendencia central es muy probable que vaya a tener aún mayores problemas para digamos asimilar los conceptos de lo que son las medidas de dispersión y variabilidad entonces el contenido es desarrollado de forma secuencial y eso de pronto pues requiere que nosotros tenemos un poco más de disciplina y más de constancia frente al desarrollo del desarrollo de la institución bien en la en la pestaña de presentación no sé si ya tuvieron oportunidad Karen y compañeros de visualizar lo que es el parque pedagógico yo necesito que por favor ingresen todos hoy mamá estar mañana a esa presentación aquí donde dice el acuerdo pedagógico descarguen el acuerdo pedagógico y lo visualizo y no solamente esas distribuidas todas las actividades en las unidades con sus respectivos porcentajes como lo pueden ver aquí sino que tenemos primero la duración de cada unidad les decía yo la presentación prácticamente estará habilitada hasta el 24 de octubre es decir estamos hablando de mañana mañana miércoles se cierra la primera actividad para la entrega de esa presentación en powerpoint de la importancia de la estadística la unidad número 1 hasta el 24 como les dije la unidad número 2 hasta el 15 de noviembre la 3 hasta el 24 y la 4 hasta noviembre 30 es decir son bastante como ajustaditas con el tiempo cierto entonces tenemos que estar cumpliendo estos encuentros sincrónicos yo pienso que son fundamentales solamente vamos a tener este que estamos haciendo hoy miren que el proyecto para el martes 30 de octubre también a las 9 de la noche porque lo propongo en esto en esta en esta hora pues primero porque me parece que aunque todos y la mayoría de ustedes la hora en la que probablemente vamos ya podemos contar con la presencia en la cita ya hemos terminado nuestra jornada laboral habrán unos que lamentablemente pues laboran en las horas de la noche pero pues solamente es una hora que es justo un poquito más la otra videoconferencia es el 6 de noviembre el 6 de noviembre 20 y 27 de noviembre y teníamos dos encuentros en la universidad pilas con esto Karen para que te le haga publicidad dos encuentros en la universidad el primero era el sábado 10 de noviembre y el segundo el sábado 24 de noviembre sin embargo he dado que las las actividades de la primera unidad se cierran el 4 de noviembre les voy a hacer una propuesta y es que tengamos este sábado ya pues el coordinador hablé con el coordinador este sábado es decir el sábado 20 el primer encuentro presencial donde desarrollaríamos todas las temáticas más importantes o fundamentales de la unidad 1 lo que son las tablas de distribución de frecuencia para datos agrupados y para datos agrupados y algunas herramientas de digamos de gráficos que podemos hacer pues con la ayuda de Excel yo ya tengo incluso la sala reservada una buena noticia a las 2 de la tarde algunos encuentro con otro profesor con el compañero mío que trabaja en otro grupo entonces para que no nos crucemos yo la voy a hacer a las 4 de la tarde que me parece una buena hora para que todos ustedes asisten e incluso aquellos estudiantes del grupo del otro grupo que no pueden asistir a todos pues bienvenidos a las 4 de la tarde el próximo sábado entonces no sé Karen tú que me dices estaríamos bien entonces trabajando esa esa encuentro presencial el próximo sábado a las 4 de la tarde ¿listo? sí estaría bien ok Karen entonces bueno por el momento yo creo que no es más ese era como el objetivo de este primer momentico de presentarles el curso y pues de que nos conociéramos pero bueno y entonces Karen cuéntame tú estás viendo en este momento estadística y que otra materia estoy viendo estadística del segundo semestre estoy viendo una materia del tercer semestre y otra del cuarto ah bueno ya vas muy adelante ya que estoy repartida estaba ahorita en una materia del tercer semestre entonces me pasé para acá y así ok que por eso es que de pronto tus compañeros no pudieron estar de todas maneras confío en que tú me colabores Karen y les cuentes a los estudiantes que es que ya estuvimos en nuestro primer encuentro y que vamos a tener el primer encuentro presencial allá en la universidad juntitos en un salón de clases después de un sábado a las 4 ¿te parece? sí listo pues Karen entonces un abrazo y ahorita más tarde puedes visualizar ahí en la pestaña de videoconferencias el video pues que queda de visualización de nuestra videoconferencia de hoy ¿estás listo? sí bueno pues un abrazo Karen hasta luego saludos a todos por ver el video chao hasta luego